Creo que es aquí, ¿no? ¿Ella será Sabrina? ¡Ey! ¡Ey! ¿Eres Sabrina, tú? Sepa, el demonio. Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Red aquí en Pokémon Rojo Fuego. Continuamos en la ciudad de Safran, donde liberamos este bonito edificio del Silph Corporated. Lo liberamos del mal, muchachos. Nos dieron la Master Bowl. Conseguimos un Lapras que... ¡Ah! Eso me ha costado últimamente porque el equipo ya se está viendo bien. De hecho, ahorita hice unos cambios bien locochones porque encontré, muchachos, me fui a dar la vuelta y encontré a una sujetina que me dio la habilidad de volar. Así es que tuve que cargar a Palomino y como les dije, lo prometido es deuda a Palomino. Ya está en su fase final y bonita de Pidgeot y es muy bonito. Y es el que me anda atrayendo de aquí para allá, muchachos. Por cierto, regresé también al... ¿Cómo se llama esta cosa? A la zona Safari y me traje un Taurus, muchachos. Se llama Buff. Se los presento. Está bien, biche bonito. Ahí está. Lo agarramos 25, lo hemos subido 11 nivelotes, muchachos. Y es muy versátil. Ya conocen a Spyro, Tortugini, Ponción y Echems que regresa a la alineación titular. Y en este episodio, muchachos, nos vamos a rifar en el gimnasio de la misma ciudad, a Zafrán, donde Sabrina es la líder de este gimnasio. Y al parecer, es una genio de los Pokémon psíquicos. Ay, ya me dio un chingo de miedo. ¿Por qué no cargo...? Si tengo un fantasma, pero está muy chafa, muchachos. Me lo quise llevar un rato al buen Hunter. Pero, oye, el carnal no hacía nada. No hacía nada. Y dije, bueno, pues al demonio, ¿no? Lo puedo hacer con Ponzoni y compañía. Hola, aspirante al título. Los Pokémon de Sabrina usan el poder de la mente, no la fuerza. Los Pokémon de tipo lucha son débiles contra los de tipo psíquico. Se debilitan casi antes de poder prepararse. Qué bueno que no tengo nada de lucha, muchachos. Vámonos, adentrémonos, muchachos, a la aventura, demonios. Ahí está el primero. Pero vamos a calentar, vamos a calentar. ¿Cómo estás, muchacho? Dime cómo te llamas. Sabrina es joven, pero es nuestra líder. No llegarás a ella fácilmente. Pues ya veremos, ya veremos. Eso nos han dicho desde el primer... Ah, caray, pero ese güey tiene poder. Está levitando las chingas. ¿Por qué bolas, pinche Medium Silvio? Ah, caray, Slowpoke. Perfecto. Tengo a Chems, forever. Pero es de agua, chingis, madre. Yo creo que vamos a cambiarlo, ¿no? Por cualquier cosa, porque quiero llegar. Que venimos armados hasta los dientes, así les puedo decir, muchachos. Pero vamos a tratar de llevarla... Llevarla relax, no andar aquí gastándola, güey, ¿no? Golpe de cabeza. Nada, papi. Nada, papi. Vamos a morderte todo el cuerpecito jugosito que tienes. Y ya nada más. Yo que tú no tocaba. Eso. Eso. Así me gusta. Nos vamos a ahogarte, muchachos. Vamos a ahogar. Mejor si un mordisquillo. Mordisquillo. Para asegurar que tal si la calabaceo con el surf. Y ya se va el primero Slowpoke. ¿Cuántos tenías, muchachos? No me di cuenta. Ah, estamos compartiendo experiencia con... Spyro, muchachos. Porque queremos que se crezca y se convierte en un gran... Un gran Dragonite, así todo bonito. Todo gordito. ¿Quién más? ¿Quién fue? Demon fue a andar hablando, no me di cuenta. ¿Otro Slowpoke? Demon es contigo. Mordida poderosa, trituradora de cuerpos gorditos y chonchitos. Hijo de tu madre, pensé que se iba a bajar todo. No funciona, papi. No funciona. ¿Qué es esto? ¿Demoluciona? Vamos a ver. Oye. ¡Por el hijo de su madre! Es que este se lo acabo de poner. Ya ven, no fue eficaz, fue suficiente. Se lo acabo de poner porque andaba... Tenía muchos poderes ahí estancados. Y pues no sabía qué hacer. ¡Mira un Slowpoke! A ver, quiero verlo, quiero verlo. ¡Mira! ¡Qué bonito, qué bonito! Por ahí en las interwebs hay una animación de un Slowpoke que se queja porque su evolución o la única característica nueva de su evolución de Slowpoke es que esa madre le está mordiendo la cola. ¡Qué asco, qué asco, muchachos! No sabría decirles qué es. Sí es otro Pokémon. Supuestamente la caricatura que era un Sheldr le mordía la cola y con eso se convertía. ¡Sepa el demonio! ¿Cómo está esa onda? Solo me confunden horriblemente, muchachos. Pero ya derrotamos a este güey. Viche Silvio nada más me sacó de onda con... Ay, el pretexto. No he podido concentrarme, discúlpame, muchachos. O sea, que sea el demonio. Yo creo que aquí. Vamos al de abajo. Siempre es el más alejado, muchachos. Ah, mira, me di la vuelta. Ay, güey. A ver, tú qué traes, qué traes. ¿Qué me ofrece? Tú y yo. Nuestros Pokémon deben luchar. ¿Por qué? Mejor la paz. Mejor abracémonos. No, no es cierto. Ay, la señora loca de antes. Tirsa. Gasly. Ah, carambolas. ¿Creen que pueda vencerlos? Pues son fantasmas, muchachos. Vamos a ver. Ya lo espanté. Imagínate. Asustar a un fantasma hasta cabrón, ¿no? Pues siniestro contra fantasma. ¿Les funcionarán? Eso no recuerdo. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Vale. ¿Cómo no? Oh, funciona. Y funciona muy bien. Es muy eficaz. Pobre fantasmía. Se metió el susto de su vida. Y es un fantasma, muchachos. Spyro sigue creciendo, por favor. Gasly. Dale, dale. Ha de tener un Hunter ahí escondidillo, ¿no? Como que se ve. Se ve pinta para que tenga ahí su Huntercillo pillo. He estado. Ahorita que estuvimos en la pausa de entre un capítulo y otro. He estado entrenando a mis Pokémon, muchachos. Fíjense que un buen lugar de entrenamiento es donde están el pasillo ese de las bicicletas. Está muy bueno porque el... Mira, Hunter, se los dije. Hay muchos ciclistas. Muchos ciclistas. Muchos... Adiós. Ya se murió ese güey. Bueno. Hay muchos ciclistas donde puedo entrenar. Y, por ejemplo, ahí se fue. Ponzonia se fue con todo. Si se dieron cuenta, era como nivel cincuenta y tanto. Cincuenta y uno, algo así. También este buen Chems. Ahí creció un buen. O sea, me lo envenenaban. Pero ahí mismo lo curaba. Y crecimos todo. Crecimos con todo. Además, seguimos cosechando el dinerito a racimos, muchachos. Tenemos para todo. A ver, fui para arriba. Ya llegué. A ver. Espérate, espérate. Creo que es aquí, ¿no? ¿Ella será Sabrina? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres Sabrina, tú! Sepa el demonio. Oye, Annie, me enfrenté a ese güey. Ah, no. Ella ya se ve como Sabrina. Se ve como que un pasillito bonito. Vamos a ver a nos enfrentar a este güey de una vez también. Me salté el otro, pero ya ni modo, ¿no? Así es la vida. Así es la vida. Yo creo que ese güate no tenía ganas de pelear. Es que también me alejé bastante. Me alejé un buen... ¡Ah, Thor! Medium Thor. Por fin un nombre así como que... Que te saque de onda. ¡Mira, Mr. Mime! ¡Qué bonito! Vamos a madrearlo, Mr. Mime. Pues tienen la... Pues la ligera desventaja de que... Tres de mis Pokémon tienen... No, cuatro. También este... Este... ¡Buff! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Hoja mágica! Ese... ¡Fincha ataque! Nunca lo había visto en la vida, muchachos. Bueno, sería una primera vez. Una primera vez. Es que nunca he tenido un Mr. Mime como para conocerlo. Se corre... ¡Ay! ¡Pérate, Psycho Riot! ¡Esperate, pérate! ¡Ey! 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 ¡Panta, Mr. Mime! ¡Descansa en pants! ¡Hijo de su madre! Se puso loquito, ¿eh? Yo no sabía que Mr. Mime era tan locochón. Ahora quiero un Mr. Mime. Creo... Creo que al principio del juego alguien te lo cambiaba por un... ¿Odysh? ¿O un... ¿Un Poliwag? Sepa, lo voy a investigar, muchachos. Y si al siguiente capítulo me ven con un Mr. Mime así reluciente nuevo de paquete... Y ahora vemos que... ¡Espera acaba de subir al número mágico! Creo que del 36 es en el que evoluciona, muchachos. No lo sabremos hasta que acabemos esta batalla, ¿eh? ¡Uy, güey! Estoy emocionado ahora, demonios. Eso es todo, demonios. Ah, les decía que tienen la desventaja de que cuatro de mis Pokémon tienen ataques siniestros, muchachos. Así es que uf, uf, y recontra, uf. Puede ser, ¿eh? Puede ser que aquí se les vaya de las manos. Sale con fuego, chismar. ¡Ah! Pusiste reflejo. ¿Recordaba? Que uno de los jefazos de los chidos usaba mucho el reflejo y que ni a madrazos le podría pegar, pero no recuerdo quién. Así es que... A lo mejor la misma Sabrina, tal vez. Pero bueno, voy a tratar de llevarme... Porque hay un ataque que tengo ahí guardadito en mi mochila que dice... Rompe todo, inclusive la de reflejo. Así es que me lo voy a cargar, me lo voy a cargar. Sería un tonto si no me lo llevo. El problema es a quién se lo pongo. ¡Ah, rayos! Yo pensé que ya habíamos llegado. Digo que ya habíamos llegado. Que ya traigo a Nider al dios. A ver, de este lado. Ah, caray, creo que ya me regresé. No, mejor por cualquier cosa. Ah, sí, ya me regresé. A ver, entonces este. Ok. Creo que tú... A ver. Ah, eres el de abajo. ¿Cuál agarré la vez pasada? No me acuerdo. A ver, voy a poner este. ¡Oh, shit! Estoy en el lado. A ver, aquí. ¡Demonios! Ahora estoy arriba. A ver, vamos contigo. Eso. Es que también tengo... Como es un biche laberinto otra vez de teletransportadores... Tengo que vencer a todos... Para que de esa manera me pueda pasar por donde sea. No andar esquivando a todos, ¿verdad? Bueno, ya. Ahorita los vencemos a todos de una vez. ¡Chengues, madre! Chems, encárgate de esa fantasmita. Aparte ya le metiste un sustazo de miedo, muchacho. ¡Mordisquealo! Esa madre será como una pinche picafresa, ¿no? Está así como... Redondito, apestosón. Yo veo que debe estar... Al menos para Chems le ha de haber caído bien para su dentadura, muchachos. Ya ven que yo me preocupo mucho por él. Ahí está, Chems. ¡Ah, por cierto! Ahorita lo evolucionamos. Es cierto, este güey necesita evolucionar con una piedrita que ya tenemos ahí en la mochila. Pero bueno... ¡Ey, ey! ¡No, no metas nada! ¡No metas nada! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¡Hijo de tu madre! Me acaba de confundir ese cabrón. ¡Muérdelo, Chems! ¡Muérdelo! ¡Hijo de su madre! Ahorita te voy a sacar porque no quiero que te maten, muchacho. No quiero que te maten. Así es que vamos a meter a... Tortugini. Quiero que siga creciendo Tortugini. El chiste es tener a todos más o menos en un nivel parecido. Ya se dio en cuenta que más o menos algunos de mis Pokémon ya están en nivel 40. O sea, podemos seguir hablando de un equipo competitivo. Todavía nos falta mucho. De hecho, acabando este gimnasio, lo más probable es que nos vayamos a donde... Creo que nos falta ir a la fábrica esa como de eléctrica. A la planta eléctrica, donde encontramos a Zapdos, muchachos. Tengo un chingo de miedo de enfrentarme a chingasta. Ya la gané, sí. Entonces vámonos de este lado otra vez. Y escogemos este. A ver qué pedo. Shit, creo que... Ah, espérame, espérame, espérame tantito. Espérame tantito. Tengo que curar a mis Pox. A mis Pox, muchachos. Yo creo que de una vez lo evolucionamos, ¿no? Para que este cuate se saque de pedo y diga... ¡Guau! ¿Qué estás haciendo, cabrón? Tranquilo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo evolucionamos de una vez, muchachos. Aparte ya, o sea, ya. Arcanine. Este, güey. Ahí se se intimida, pero hasta un fantasma, muchachos. Ahí está. Ya están curaditos. Vamos a hacer el milagro de la evolución. ¿Cómo, demonios? No. ¿Dónde está mi piedrita? Aquí está, piedrita fuego. Se la vamos a dar a Chems. ¡Uy, güey! No están pinches ansiosos. Mira, ahí va, ahí va. Piedra fuego se usó en Chems. No es efectiva. Ah, es cierto. No es cierto. Chems está evolucionando. Chingo, madre mía. Mira nada más. Mira nada más cómo pasa de un pequeño puppy, de un pequeño cachorrín a un perro así, cabrón, chiquetón, pinche lleno de fuego por todos lados. Bueno, realmente es pelo, pero ha de oler así cabrón, ¿no? Mira nada más cómo se nació encabronado, muchachos, ya. Enhorabuena a tu Chems. Se ha convertido en Arcanine. Ay, güey, ¿a poco no se ve poderoso? Ahora sí. ¿Qué más nos falta? Nada. Perfecto. Hola. Tú vas a ser el primero. Ese güey se debe haber quedado así sacado de pedo. Ay, güey, ese güey evolucionó a alguien enfrente de mí. El gimnasio Pokémon de Azafrán es famoso por sus médiums. ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé. Pues sí, güey, a eso venimos, chavo. ¿Cómo te llamas tú? ¡Patricio, huevo! ¡Patricio! ¡Qué bonito! Estaría chido que tuviera Slowbox. ¡Ah, ja, ja! Ahí está. No sé, el color rosita y es que se llame Patricio es una coincidencia muy bonita. A ver, vamos a morder a este carnal. ¡Ah, pero si este güey es de agua! ¡Pérate, pérate! ¡Ay, güey, está poderoso! Ah, bien, pues qué bueno que... Ay, venga, venga. No, mejor afuera, pa' afuera, muchacho, pa' afuera. Si no, aquí te madrean porque ya te vio que eres de fuego y, güey, te va a aventar agua. ¿Ah, no? ¿Que no tienes agua? Si ese güey aprende agua nada más por respirar, creo, ¿no? A ver, pues es bastante... Son de esos Pokémon que tienen un chingo de defensa, ¿ya vieron? A fuerza. ¡Vámonos! ¡Eso! Bueno, ya nos lo chingamos. ¡A Patricio! Oh, ¿quién más? ¿Quién más tienes, Patricio? Pat... Patrick. Venga, Spyro. ¡Ah, chingar, el único! Ah, pues es que ese estaba bastante powers, eh. ¡Argh! 1.500 varos perdió el güey por andar de hocicón. Pues ahí está, ahí está. Ahorita llegamos. ¡Ándala, osa! ¡Mira nada más! ¡Qué buena onda! Espérame tantito, déjame curar. Que bueno, no sé qué tan mal se ponga, pero ya hemos tenido experiencias tan chafas con el ninja, por ejemplo, que estuve como 7 horas, 7 horas con 14 minutos, 30 segundos, muchachos. Tratando de pegarle a esa madre, porque se reducía, y ahí se reducía, y se reducía. Pero esos güeyes, pues solamente son como de, pues, que esquivadores vayan, ¿no? Pero en cambio... Mira, Ponzonia no ha salido ahora sí. Es que es tan poderosa que... Pero en cambio puede ser que esta sea como de esas que te confundan, y te confundan, y te madren, y toda la onda, y imagínate, ¡imagínate! Vamos a hablar con ella. He visto que venías. Pues ahí se ve, estaba dando la vuelta, ¿a poco no escuchaba los madrazos de las batallas que teníamos? Pues sí, afuera se tenías que escuchar. Tengo poderes psíquicos desde que era niña. Órale, como Matilda. Primero aprendí a doblar cucharas con la mente. Ah, como... no me acuerdo cómo se llama ese güey. Odio luchar, pero si quieres puedo enseñarte mis poderes. Ay, pues qué rápido te convencí, ¿no? Entonces, odio luchar, discúlpame. Uh, iu, feo. Ay, qué horrible es luchar. Pero a ver, líder Sabrina. Ah, también controla esas madres con la mente, qué loco. Kadabra. Tiene cuatro pokémons, creo que es lo que alcanza a ver. ¡Venga, Charms! Rífese como a los grandes carambolas. Mira nada más. Quieras que no, muy pinche psíquico. Muy veo el futuro, pero sí se la rogó el Cutis cuando vio al... Al buen Chems, ¿eh? Venga, muérdelo. Muérdelo. Mastíquese, cabrón. Vale, eso. Ay, güey. ¿Qué dijiste? Paz mental acaba de usar. Kadabra. ¿Qué hace eso? Ataque especial de Kadabra subió. Bueno, también defensa especial. Perfecto. A ver si aguantas un mordisquillo. Qué bueno que andas usando tus hiperpociones de volada. Por mí, tranquilo, ¿eh? Por mí, bien. Mientras más rápido las uses, mejor. Ya sabes que aquí está Chems para romperle la madre a lo que sea. ¡Órale! ¡Otro Chems! ¡Cómo no! ¡Se fue al demonio, Kadabra! Y le den su premio de consolación. Y que nos espere ahí en la banquita de los perdedores. ¡Ah, Mr. Mime! Ese sí me da frío, ¿eh? Ese sí me da frío. ¡Cáigale! ¡Cáigale, Mr. Mime! No aguanta, aguanta, Chems. Tú puedes, Karral. Tú puedes. Venga. Es que tenemos que subir a Chems a todo lo que da. Y este es el momento perfecto. Pues vamos a morderlo. Es lo único que veo que tiene posibilidad, ¿no? Métalo, quemamos. A ver qué tranza. Barrera. Hizo así como de... ¡Ay, no me pegues! Todo lo que digas se te va a regresar. Espejito, espejito. ¡Pues tu árbol no está a fuego, chingo! ¡Cómo no! ¡Umm, shakalaka! ¡Ah, por Dios! ¿Qué está pasando? Lo estamos venciendo en chinga, ¿eh? A ver, tenía dos más, ¿verdad? Venomoth. ¡Ah, caray! Venomoth. ¿Venomoth es psíquico? ¡Ahí tengo uno! Pues a ver si te... Te va este pinche fuego psíquico por todos lados. A ver si lo aguantas. ¡Oye! ¡Chígale, chígale, 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 chígale. ¡Adiós! ¡Uy, por poquito! ¡Ah! ¡Sí, corra! ¡Ah, cabrón! Se me bajó la vez pasada. Espérate, aguanta, aguántalo, chems. Eso. No hay problema. Estás confundidillo ahí. Pero esa cosa se va a echar... Vamos a poner golpe aéreo. Nada más porque va a usar la... Eso, va a usar la hiperpoción. Yo también soy psíquico. Ando escuchando toda esa onda. Venga, chems. Desconfundiciónate. Eso. No le va a bajar mucho. ¡Ay, güey! ¡Ah, caray! ¡Caray, chems! Te desconozco, cabrón. Venga, tú puedes. ¡Quémala, quémala! ¡Hijo de su madre! Bueno, ya. Nos hacía falta un cachetadón propio. Espérate, otra vez. ¡Aguántalo, chems! ¡Aguántalo como los ches perrotes grandotes que eres! Venga. Este sí sale. Este sí sale. ¡Eso! ¡Fuuu! ¡Adiós, sus alitas, biche! ¡Moscota a la goma! ¡Adiós! Chems anda con todo, muchach. Anda, pero uff. Siento que nos está guardando lo peor, ¿eh? Lo más cañón para el final. Vamos a ver. Chems subió 500. Spyro 500. ¡A la cazam! ¡Ay, ay, 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 ay! Este güey se ha de defender bien cabrón. A menos de que lo mordamos así rápido, ¿no? Venga. ¡Muérdelo! ¡Ah, paz mental! O sea, se va a subir. Has de tener un ataque ahí, puercón, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Venga, chems. Ya no estás confuso, muchacho. ¡Muérdelo! Ay, cabrón, es 43. Pensé que le iba a bajar más. Este, otro mordisco, ¿cómo no? Espérate. Aguanta, aguanta, chems. Tú puedes, tú puedes. Tienes fortaleza mental. No, hijo de tu madre. Me rompió todo mi cerebrito. Chems, lo hiciste muy bien. Ahorita te echo acá unas pastillitas para el dolor de cabeza. Sator Tugini, ve a terminar el trabajo para que te ganes unos puntachos por ahí. ¡Muérdelo otra vez! ¡Uy, güey, espérate! Es que ese pedo psíquico... ¡Ay, ay, ay, hijo de tu madre! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya les dije que esa madre de psíquico está cabrón. A ver, vamos a curarlo, vamos a curarlo. Vamos a picar la suya. ¿Cómo chingados? No, no voy a dejar que se muera acá mi buen Tortugini. Yo sé que lo hice con Chems, pero Chems no sabía el poder de ese pinche ataque. Aguanta, aguanta, Tortugini. Ya te la sabes. ¡Bloquea tu cerebro! ¡Bloquéalo! ¡Bloquéalo! ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡Hala, Kazan, hijo de te los dije! Ese güey trae algo entre manos. A ver, aguántenme. Es que no me acuerdo qué poder tiene acá mi buen Tauros. A ver. Cornadasor, Persecución. ¡Ah! Pues vamos a meterlo. No, no. Está muy débil, ¿no? ¡Ay, a ver, a ver, ya! Ya hay que quitarnos esta onda. Ponzonia. Me hiciste enojar. Tuve que sacar a Ponzonia. Vas a ver. Ponzonia, haz lo tuyo, muchacha. Haz lo tuyo. ¡Ole! ¡Chigan a su madre! ¡Ole! ¡Sáquese, bicha, la cazamorrible que me mató a dos Pokémon! Ponzonia ganó los puntos del mundo, demonios. ¡Claro, claro! Derrotaste al líder Sabrina. Lo hicimos, pero con una autoridad, demonios. ¡Estoy impresionada! Acepto mi derrota. Admito que no he sido lo bastante fuerte y por eso he perdido. ¡Has ganado la medalla, Pantano! ¡Y 8,500, 600 varos, muchachos! No está nada mal. Ya con eso... ¡Uh, uh! No sé para qué me alcance, la verdad, pero con eso me voy a llevar un varote. Con la medalla Pantano, todo Pokémon con nivel inferior a 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate. No entrenes demasiado tus Pokémon para evitar este problema. ¡Ay, wey! Espera, llévate esta MT. Shadow obtuvo la MT-404. ¿Cuál es la 04? Todo el mundo tiene poderes mentales, pero la gente no lo sabe. La mente es muy poderosa, pero no todo el mundo la aprovecha. Pues ni siquiera la usa. Está cabrón, ¿no? Entonces, ¿a poco tengo que salirme? Ah, bueno, muchas gracias. Se lo agradezco, qué buena onda. Paz mental, perfecto. Se la voy a poner a... A ver, ¿a quién chingas se la pongo? Pero ahí voy. Nos vemos. Nos vemos un gustazo. Un gustazo venir a humillarlos en su propia cancha. El pedo es para salir, muchachos. ¿Qué no me pudo poner una puertita esta hija de su madre? Voy a hacer esto a ver si salgo. Mira, ya estoy cerca, ya estoy cerca. Ah, ya sé, ya sé. Creo que es de aquí, creo que es de aquí. Venga. Ya está. Ya llegamos, ya salimos. ¡Ah, chingaro! Oh, por Dios, ¿de dónde venía? Creo que era por aquí, ¿no? Vamos a ver. Creo que sí es esto. Oh, que la... ¿Qué pasó ahí? Entonces, la de abajo. La de abajo. Estoy ya mil por ciento seguro. ¡Yes! Eso es todo. Señor, felicíteme. Me fue muy bien. ¿Poder mental? Si yo lo tuviera, me haría rico en las tragaperras. ¡Ah, es cierto! ¿Por qué no me dan chance? Gary y el chat a... Digo, el Gary y chat a fuerzas. ¡Ya nos vamos! Conseguimos esta victoria, muchachos. Y lo único que nos queda es encaminarnos a donde les mencioné que sería nuestro siguiente objetivo. Vaya, mira nada más. Esta ciudad, o sea, hicimos todo en esta ciudad, muchachos. ¿Dónde chingados estaba esta madre? Acá está. Hicimos de todo, muchachos. Ya vieron que mi equipo estaba tan rudo que solamente con sus piches cosas psíquicas nos pudo madrear. Pero, uff, yo creo que sí tenemos que conseguirnos a un buen fantasma porque, si mal no recuerdo, ante los chidos, ante los cinco esos magníficos, no sé cómo chingados se llaman, ante esos sí hay psíquicos y se ponen bien locochones, bien locochones. Ya les dije que ya podemos volar, así que vamos a lanzarnos hasta allá y vamos a despedir este capítulo volando, muchachos, en el pinche lomo de Palomino, chinga, cómo no. Creo que era para acá, ¿no? ¿Para dónde era? Torre Pokémon. No, creo que es aquí. Es aquí, creo. Ahorita sí, no. Ahorita vemos qué tranza, ¿no? Creo que sí. Sí. Aquí es, muchachos. Ya llegamos. Vamos a la torre esta. ¿Cómo se llama? A esta fábrica, a esta cosa que está por acá. Ahorita la ven, ahorita la ven, chingados. Es donde encontramos a Zapdos. Yo quiero un Zapdos. No sé si lo usaré, la verdad. Pero yo lo quiero. ¡Ah, espérate! ¿Por qué me interrumpes, mi buen Tentacool? Nivel 9. No me chingues, muchacho. Para eso me interrumpiste en mi camino. Ya me voy. Eso. Gracias, gracias, señor Tentacool, por quitarle de su tiempo, va, cabrón. Aquí estamos, muchachos. Hemos llegado. ¿Tú qué dices o qué? ¿Eres como los Pokémoníacos? ¿Quieres ver mi colección? Oh, también. Yo estaba pidiendo informes. Y bueno, nos vamos a despedir con este... Con este duelito. Ah, Rhyhorn. Qué loco. Demone, necesitamos a alguien de agua. Eso, intimídalo. Les digo, aquí vamos a despedir el video porque en esta fabriquilla encontramos un buen de Pikachu, un buen de Electrodes. Ah, ¿también saben cuál estaría bueno? Un, ¿cómo se llama? El Ectaboss. Ese estaría chido. Nada más para tenerlo. Les digo que está cañón que los cargue, ¿verdad? Pero estaría bueno tenerlo. Ese estaría chido. Hay muchos... Magnamites, también. Magnetons. Hay de todo lo eléctrico ahí, vaya. El chiste es ahí nada más surtirnos de nuevas especies. ¡Eso, Spyro! Vas a crecer, por favor. Dime que vas a crecer ahorita que acabe el... Sería una muy buena forma de despedir el... El capítulo, muchachos. Vamos a ver, muchachos. Veamos. Muérdele la lengua. ¡Muérdele la lengua! Eso. Eso es todo. Hijo de su madre. Ah, vientos. Vientos, vientos. Este güey también es psíquico, ¿no? Pues vamos a darle otro, cómo no. Entonces, güey, no sé por qué tienen tanta defensa, muchachos. ¡Uy, tamaita! ¿Te pones más, cabrón? Espérame tantito. ¿Qué no ves que acabo de salir de un gimnasio y ando cansadito? Tengo que ir a tomarme la siesta, chingado. Ya está. Ya se fue, ¿no? A ver si me da algo de información. A ver qué dice... ¿Qué? No estoy enfadado. Pues eso parece, muchachos. Eso parece. No. Pues no va a querer evolucionar el chingado Dragonite. Pero bueno, ya llegamos a esta madre, que es la central de energía. Y ahí vamos a dejar aquí el capítulo, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Regresaremos en unos días para continuar esta historia y que me ayuden y que me acompañen a meterme a este desmadre. Mira, vamos a ver nada más cómo está adentro. Mira nada más. Central de energía. Ah, caray. Y aquí se aparece en todos lados. Pero bueno, llegamos hasta aquí. Nos veremos en unos días y continuaremos la historia. Y mañana con otro video de otra serie. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Ha. Bye.